Hola, mi nombre es Fernando Hernández Quirós, bienvenidos a mi taller. ¿Cómo nació el gusto o la atracción por la pintura? Pues esta fue desde, prácticamente desde niño me gustaba mucho el dibujo. Mi intención sí llegó a ser estudiar la carrera de artes plásticas, pero debido a mi formación me pedían primero tener una carrera y tal vez la pintura como hobby. Sin embargo, durante el tiempo, después de estudiar la carrera, tuve varios trabajos y el hobby fue ganando poco a poco terreno sobre el trabajo que realizaba. De tal manera que todas las noches practicaba dibujo, pintura, conocía diversas técnicas, practicaba con el acrílico básicamente, entonces el carboncillo, el pastel y así en adelante. Recuerdo que el primer trabajo que vendí, que se mandó a hacer y me lo compraron, fueron unas uvas en acrílico, unas uvas rojas. Y lo hice a la edad de 25 años aproximadamente. Era un trabajo en acrílico sobre MDF de 70 por 90, un trabajo que me habían solicitado por encargo. En aquel tiempo, para poder conocer las tendencias de pintura, estilos y demás, pues había que esperar el mes, el bimestre o el semestre, porque se utilizaba, comprar o revisarlo a través de revistas. Y yo iba formando mi colección de pintura, de revistas de pintura, cada mes o cada bimestre, cada vez que salían. Y de ahí empezaba a tomar ideas o conocer las nuevas tendencias de pintura. Actualmente, pues no, utilizo mi celular o mi tableta y en 10 minutos estoy inscrito en notificaciones de galerías de Estados Unidos, de Japón o de Europa. Y entonces es más fácil e inmediato conocer las nuevas tendencias, colores o estilos de pintura. Como pintor favorito, pues he visto muchos. Generalmente, la gran mayoría son desconocidos, pero entre los grandes o famosos, hay uno que realmente siempre me ha seducido. Es Gustav Plint, es austriaco prácticamente de inicios del siglo pasado. Para mí es extraordinario, es un trabajo de pintura que cada vez que lo veo descubro algo nuevo. Entre las obras más famosas de él está el beso. Los utensilios o herramientas de trabajo que utilizo, pues obviamente es el canvas o tela, es una tela ya preparada. Generalmente la compro por metro, para poder desarrollar el formato que yo quiero. Utilizo acrílicos, utilizo aerosoles, utilizo el óleo, utilizo agua, solventes, y además mis instrumentos de trabajo son pinceles, brochas, estopa, esponja, cuña, cualquier cosa con la que yo pueda realizar un efecto o un trazo. Incluso los dedos, se trabaja mucho con los dedos. Bueno, yo me percaté, conforme iba pintando, que mi trabajo gustaba y se vendía. Y así durante un año y medio aproximadamente me puse en la calle a exhibir mis cuadros en Avenida Américas y Manuel Acuña todos los domingos. Y ahí logré contactar a varios clientes. Por eso salió, pinté cuadros para hospitales, para cafeterías, para áreas comunes de edificios o torres departamentales, oficinas y casas de habitación. Pero también me di cuenta de que existía un pequeño vacío de mucha gente que le costó el esfuerzo de tener o de amueblar su casa o su estudio o un lugar muy especial. Y al último dejaban el cuadro para buscarlo, algo que se acomodara a lo que habían hecho. Y yo lo que les empecé a ofrecer es la parte contraria, es decir, entre los dos vamos diseñando una idea, una imagen, un cuadro, ya que lo vas a ver todo el día durante mucho tiempo, que sea afín o de acuerdo a tu gusto o tu necesidad. Entonces entre los dos diseñamos, intercambiamos idea, entre tú y yo cambiamos idea, intercambiamos ideas y formamos un proyecto. Ese proyecto que utilizo para componerlo, para hacer la composición, el Photoshop, que también aprendí por mi cuenta, vamos creando una imagen, finalmente esa imagen la plasmo para que cuando tú veas tu cuadro, tú veas algo que es prácticamente tu propio diseño, yo fui las manos con las que se labró. Y totalmente a tu gusto. Entre otras cosas, en la cuestión de buscar nuevos modos de expresión y de pintar o de innovar, me interesó pintar tenis y ropa. Y así lo hice durante algún tiempo. Se vendieron casi todos, pero me enfoque más sobre la pintura. En aquellos tiempos en los que estaba exhibiendo en la calle y en Américas y Manuela Cuña, en alguna ocasión se paró un automóvil bajo el chofer, me escogió un cuadro, me lo pagó y me dio una tarjeta donde podía entregar el cuadro durante la semana. Y así lo hice, obviamente me fui bien vestido, bien bañado, bien arreglado y fui a entregar el cuadro. Me recibieron por el área de servicio y me preguntó al final la señora que lo compró, que quién lo había pintado y le dije que había sido yo. Se me quedó viendo como que no me creía. Sin embargo, me dijo, vi otro cuadro ahí mismo que tú tienes, que me gustaría que le cambiaras el marco y me lo trajeras la próxima semana. Y así lo hice. Pero entonces decidí cambiar de imagen. Entonces me puse el arete, fui de mezclilla, guarache, camisa blanca, limpio, pero con otra imagen totalmente diferente. Y entonces ya me recibió por entrada principal y me dijo, ahora sí te creo que eres pintor. Bueno, pues muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes. Me da mucho gusto haberles presentado un poco de mi taller. Mi nombre es Fernando Hernández Quirós y yo firmo como Fergus con H en mis pinturas. Pero antes de despedirme, también quiero recordarles que me pueden seguir en las redes porque tenemos talleres de pintura presenciales o los teníamos antes de la pandemia, en donde durante una clase guiada por mí, en dos horas tú puedes desarrollar una pintura. Próximamente estamos con la posibilidad de reabrir nuevamente estos talleres presenciales. Muchas gracias.